Un hombre de 60 años con antecedente de hipertensión arterial que se encontraba hospitalizado murió en Querétaro a causa de COVID-19, en tanto que se registraron 19 pacientes más con la enfermedad, con lo que suman 290 casos. La Secretaría de Salud informó que los 19 nuevos casos recaen en 8 mujeres de 28 a 58 años de edad y 11 hombres de 26 a 63 años. En tanto, hay 54 pacientes hospitalizados, de los cuales 31 se encuentran graves y se han registrado 27 defunciones. Se tiene con sintomatología leve, aislamiento y manejo en su domicilio a 83 pacientes y 4 en la unidad médica y de aislamiento COVID-19. Adicionalmente, hay un registro de 122 altas en la entidad queretana, finalizó la dependencia.